Las cartas ya están tempranas, los bombos bienes dirán Es que se viene la chaya, yo quedo con el puñal Los chandos y las chivitas, las calles van a borrar Con las brillantes de bailar, con el muñeco labial ¡A ver, las palmas! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué mucho que ver! ¡Que se casa un hombre! ¡A miradita y con una mujer! ¡Con una mujer! ¡A miradita y por el carnaval! ¡Por el carnaval! ¡A miradita y cuando va a acabar! ¡Que se va a acabar! ¡A miradita y para nunca más! ¡Vamos, vamos!